Bueno pues, vamos con lo primero. Esta primera parte, Moca ha estado un poco caliente en el día de hoy porque la policía que ha venido haciendo un trabajo aceptable en diferentes localidades de aquí, estuvo hoy en la búsqueda de, según lo que dicen ellos, según lo que dice esta nota de la policía, este reconocido vendedor de drogas, dicen ellos, fue apreciado mediante allanamiento y la fiscalía estuvo presente, Giancarlos Díaz Burgos, y esta es la primera parte de este reportaje que mantuvo en vilo esta comunidad en la tarde de hoy. ¡Hallé de Pedro! ¡No, yo no sé! ¡Hobre, ven acá! ¡Ven! ¡Dale las ensayas! ¡Dale las ensayas, María! ¡Pues para dentro! ¡Tú lo que sabes, aquí te fijas! ¡Voy para dentro! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Coronel, en este llenamiento qué se ocupó dentro, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Los fiscales van a dar respuesta a eso Chuchito. Vamos a ver la fiscales ya me pegaste. Vamos, avancen, avancen. ¿Qué fue lo que ocurrió? No sé nada, sinceramente el hecho, no sé. No hay pruebas ni nada, pero vamos a ver lo que ellos tienen. ¿En el allanamiento? ¿Qué se ocupó? Nada, nada, nada. ¡Eh, los viejos! ¡Estos perados de los viejos! ¡Estos perados de los viejos! ¡Sacen mis hijos! ¡Sacen mis hijos! ¡Ay, saque mi tío, Dios mío! ¡Saga mi tío! ¡Saga mi tío! ¡Ven acá, donde fue que cayó la bomba! ¿Qué fue lo que pasó, amor? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Mi mamá, mi tío! ¡Mi tío! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Lávala la cara! ¡Lávala la cara! ¡Ven acá, doña! ¡Ven acá, doña! ¡Vamos a cogerlo con este! ¡Ven, pero que no vamos! ¡Ven acá, ven acá! Magistrado, ¿qué se ocupó dentro de la casa? ¿Qué? Magistrado. Estamos en un proceso de investigación, no podemos dar detalles porque eso empañaría a lo que estamos haciendo. Realmente estamos detrás de una red de ladrones, de traigadores, aquí en Boca. Y sencillamente, eso es lo que estamos haciendo. Pido la colaboración de ustedes para que me entiendan de que este no es el momento para... ¿Cómo han agredido ustedes a Ficar? ¿Cómo han agredido? ¿Cómo han agredido por parte de los delincuentes? Bueno, realmente tiraron piedras, pero eso sucede muchas veces aquí en Boca. Los ciudadanos no colaboran con el trabajo de la Ficaria y de la Policía. ¡No, por favor! ¡No, por favor! Bueno, según lo que dice el magistrado, dos magistrados que estuvieron presentes, fiscales, están en búsqueda de desarticular una red de supuestos delincuentes, según lo que nos manifiestan. Más adelante, después que regresemos luego de estas recomendaciones, espere la segunda parte de este reportaje y lo que dice el imputado. Ya volvemos. A conocer la segunda parte de esta historia que nos trae J.D. Batista, así de Juan Carlos Díaz Burgos, que fue apresado en un aparatoso operativo con la Policía, la Fiscalía y otros agentes en la tarde de hoy. Vamos a verlo. ¿De qué es que te acusen? Explícanos, explícanos bien. ¿De qué es que te acusen? Vamos a chequear la guagua. Vamos a chequear la guagua. ¿Eh? Vamos a chequear la guagua. Eh, supuestamente ellos dicen de una pistola porque no veo nada. ¿Usted no para nada? ¿Usted no para nada? ¿Usted no para nada? No sé. La guagua, la guagua, la guagua. No estoy ahí pegando. No estoy ahí pegando. No estoy ahí pegando. Alfredo. ¿Por qué te buscan a ti? ¿Por qué te buscan a ti? Ellos dicen que yo tengo un punto de droga. Dicen ellos. Pero me encontraron nada en mi casa ni nada. ¿Te han ocupado droga en algún momento? Nada. Nada. Ven, ven. Cuando yo salí de mi casa le trataba bien. Miren ese ojo ahora. Y estoy... Me dieron el aislamiento. ¿Qué complicaron dentro? Nada. A mí nada. Nada. El nombre es tuyo. El nombre es tuyo. El nombre es tuyo. El nombre es tuyo. El chico es tuyo. El chico es tuyo. Celente, un saludo. El pecho es tuyo. El estresista, un saludo. Los desplazados. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.